Te acuerdas amor, primera ilusión, primera mujer que tuve en mis brazos Te acuerdas amor, la luna y el sol, la primera flor que puse en tus manos Primera canción, primera emoción que tuve en mi vida Pequeño gorrión volando hacia el sol con alas tan limpias El primer amor que nadie borró aún a pesar del tiempo y los años Paloma sin fin de blanco volar, plumaje de sol de ardiente verano Primera canción y el beso de amor que puse en tus labios El beso de amor que perdura hoy con fuego grabado Chiquitita de ayer, mi chiquitita ¿Dónde estará la inocencia de tus besos? Chiquitita de ayer, mi chiquitita Te quise amar y no me diste tiempo Amor del ayer, que será de ti ¿Quién tiene tu amor? ¿Quién tiene tus besos? Quisiera pensar que hoy eres feliz Y no como yo, vivir del recuerdo Chiquitita de ayer, mi chiquitita ¿Dónde estará la inocencia de tus besos? Chiquitita de ayer, mi chiquitita Te quise amar y no me diste tiempo Chiquitita de ayer, mi chiquitita ¿Dónde estará la inocencia de tus besos? Chiquitita de ayer, mi chiquitita Te quise amar y no me diste tiempo Chiquitita de ayer, mi chiquitita Gracias.